En gramática cinematográfica podemos llamarla signos de puntuación. Son las transiciones un recurso tan antiguo como el cine mudo, tan actual como el IMAX. Toda película, cortometraje y en general cualquier producto audiovisual está compuesto por diferentes escenas que se convierten en una narrativa gracias a las transiciones. Es por ello que a lo largo de los próximos minutos conoceremos la importancia de las transiciones, así como los principales tipos que nos podemos encontrar en nuestras películas favoritas. Las transiciones son las formas de unir planos consecutivos, siendo imprescindibles tanto para el director como para el editor o montador. Comenzamos a conocer los tipos de transiciones con el corte básico, que, como su nombre indica, es el primogénito de esta gran familia. Lo podemos conocer también como corte estándar o con el anglicismo cut hard. Supone el corta secas entre cualquier tipo de plano y es de vital importancia en escenas de plano contra plano. Al corte básico le sigue el corte sobre la acción o cutting on action. A diferencia del corte básico, este tipo de transición se sustenta en la continuidad de la acción que el personaje está realizando. Es la forma más fiel de plasmar la realidad, pues representa las acciones tal y como las percibimos. Acabamos de ver un corte por inserto, también conocido como cut away. La fórmula es bastante sencilla. Plano del personaje, plano de lo que está viendo, plano con el personaje. Es recurrente en aquellas escenas en las que vemos los pensamientos del protagonista. Es una transición íntima. Saltamos, literalmente, a la transición por excelencia cuando queremos omitir una gran cantidad de tiempo. Este corte dota al audiovisual de dinamismo y tensión a través de los saltos en el tiempo. Recuerda mantener siempre el mismo plano para conseguir un efecto acarazado potenki. Si con el jump cut queremos omitir, con el match cut vamos a unir escenas mediante similitudes, ya sea a través del decorado o de los objetos. La relación entre ambos tiene que tener profundidad y un concepto, una metáfora visual a la vista del espectador. Hemos omitido, unido y ahora vamos a impactar. Pero más allá de la expresividad, lo haremos a través de las transiciones. Para esa sensación de brusquedad, el smash cut es ideal en el género del terror. No existe o por lo menos no lo percibimos. El corte invisible es el claro ejemplo de la buena continuidad. Esta se puede conseguir a través de términos como el barrido, el paso de inserción de una persona o un objeto con el cuadro. Una cosa debemos tener clara. En el mundo audiovisual no sería lo mismo sin el recurso que se nos presenta en las siguientes transiciones. El sonido. Visualicemos la línea de tiempo en nuestro programa de edición. Con la transición L-CUT podremos ver como dos escenas aparentemente independientes están unidas por una única pista de audio. En la otra esquina tenemos a su contrario, el JK. Pensemos en el anterior proceso e invirtamos las cantidades. Dos pistas de audio y una única escena. Cabalgamos el sonido. Gracias a este tipo de transiciones podemos anticipar la llegada del billar. Un volantito negro y claro, lo que quiero hacer es combinarlo con unas botitas y yo creo que con eso puede ir el sábado. Así que nada. Pero te va a ver frío. Ya estamos en invierno. Ya, pero bueno, como después se pone a beber y... Tú crees. Seguramente entre estas líneas echas de menos a algunos de los más míticos recursos del cine. Los fundidos. A continuación hablaremos de ellos comenzando con el mítico fundido de entrada. De salida, fade in o fade out. Abrir y cerrar. El negro es la naturaleza de este fundido. Aunque no siempre se reduce este color, pudiendo ser de cualquiera. Disolver la imagen para mostrar la siguiente es otro de los recursos de fundido que podemos utilizar. En pocas palabras, una se va desvaneciendo y la otra va apareciendo. No confundamos disolver con desenfocar. Pues a diferencia del fundido anterior, la imagen se devuelve borrosa para dar paso a la escena consecutiva. Recuerda que el desenfoque sea gradual para que sea un efecto profesional. Al final, tenemos la posibilidad de crear infinidad de transiciones y fundidos a través de la imaginación y la creatividad. Te mostramos cómo de una manera elocuente se puede utilizar el wipe o cortinilla de una manera dinámica y con relación al contenido. Como hemos adelantado, estos son solo los principales recursos en materia de transiciones y fundidos. Por ello, te invitamos a explorar, descubrir y diseñar a tu medida. Recuerda que la mejor forma de aprender es observando los contenidos audiovisuales que te rodean. Esperamos que toda esta información haya sido de gran utilidad y que sea referente para tus próximos proyectos. Sin más, muchas gracias por ver este vídeo. Sería de gran ayuda que mostraras tu apoyo a través del botón de me gusta o suscribiéndote a nuestro canal. Y recuerda, la única puesta en escena que importa es la que se ejerce en el montaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!